60 Derecha 6 60 Ojo aquí ya derecha 80 Izquierda 6 muy larga, tras 12 Derecha 5 para derecha 4 se lleva tras casa Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 3 Derecha 4 por túnel Izquierda 4 40 Derecha 3 larga 60 Izquierda 6 A meta Izquierda 5 Izquierda 6 Izquierda 7 Izquierda 8